No se ha hecho así, entonces creemos que si no gana alguien de la cabecera, no va a haber gobernabilidad en Santa María. César Aurelo, Comisión Política de 3. ¿Quiénes como los candidatos al día de hoy? Híjole, son muchos. Prefiero no decir nombre para que no digan que ya estamos apoyando a él. Creo que son dos. No tengo el dato. Ah, porque el 3 empieza en la campaña. El 3 empieza acá a los hermanos campesinos de Baja. ¿Cuándo se dice? 1 de diciembre. 1 de diciembre. Sí.